Y a partir de aquí todo es toxicidad Buenas y preparen su buena dosis de palomitas tóxicas porque el vídeo que se nos viene está bastante calentito Y es que se ha pronunciado Sony en este caso a través de su portavoz Jim Ryan CEO de PlayStation Acerca del caso Call of Duty, Activision Blizzard, Xbox y todas estas cosas Y abiertamente ya hablan de esa exclusividad y otras muchas cosas por el estilo Que precisamente quiero abarcar a lo largo de este vídeo Viendo el grueso de estas declaraciones que han sido bastante importantes y trascendentales para Jim Ryan Que deja un poco entrever que es lo más importante que hay actualmente dentro de PlayStation Pero bueno, esto será a grosso modo el vídeo principal Aunque también hacia el final del vídeo quiero abarcar diferentes noticias Un poquito más pequeñitas para que no todo sea básicamente un monotema ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a ponernos primero en contexto Y vamos a repasar todo lo que ha dicho Jim Ryan a Games Industries Las citadas palabras fueron las siguientes No tenía intención de hablar sobre lo que creí que era una negociación comercial y privada Pero siento la necesidad de dejar las cosas claras porque Phil Spencer ha llevado el tema al terreno público Microsoft solo ha ofrecido que Call of Duty siga en PlayStation durante los próximos 3 años Posteriores a que el acuerdo actual entre Sony y Activision termine Después de casi 20 años de Call of Duty en PlayStation Su propuesta era inapropiada en muchos aspectos Y no tenía en cuenta el impacto en nuestros jugadores Queremos garantizar que los jugadores de PlayStation sigan teniendo la mejor experiencia posible en Call of Duty Y la propuesta de Microsoft socava ese principio Hay que aclarar aquí que no se sabe si esos 3 años que está ofreciendo Microsoft en un momento dado Son a cambio de otra clase de concesiones por parte de PlayStation ¿De acuerdo? Pero eso lo analizaremos en los próximos vídeos una vez se concrete Y antes de ir a analizar lo que es el mensaje de Jim Ryan Y por supuesto de paso dejarle una pequeña respuesta en este canal Aquí vamos a aclarar un par de cositas La primera y más importante Esto no es digamos un desmentido que le hace Jim Ryan a las palabras de Phil Spencer Como están interpretando algunos medios de información Algunos de la comunidad sana Y también algunos influencers por ahí que están diciendo auténticas barbaridades No, aquí Jim Ryan no está desmintiendo lo que dijo Phil Spencer Sino aclarando la información que nos faltaba La cual pues era básicamente que Call of Duty estaría varios años más en PlayStation Lo que no sabíamos era cuánto significaba ese varios años más Dos, cuatro, cinco, no se sabía Concretamente son tres años más según dice Jim Ryan Bueno, ahora vamos con esa parte Pero el problema está en que como sabéis en este canal Muchos medios de información estaban omitiendo esa parte de la entrevista de Phil Spencer Donde decía precisamente lo de varios años más Ahí se daba a entender que Call of Duty no sería eternamente multiplataforma Como en un momento dado pudiera pensar yo O como en su momento dijimos aquí Precisamente cuando analizamos las palabras que dijo Microsoft Sobre el acuerdo de Activision Blizzard En el que hablaba de mantener los videojuegos en PlayStation Y hablamos no de mantener franquicias Sino de los videojuegos ya existentes Es analizar un poco el lenguaje escrito Cosa que los medios de información Bien por ineptitud o bien por fanatismo No supieron trasladar a su público O no quisieron hacerlo Por una u otra cosa Al fin y al cabo lo que ha sucedido es básicamente eso Una mala información por parte de los principales medios Que han dicho pues cosas que no venían a cuento Y dando por sentada demasiadas teorías Y ahora vemos a muchos de estos medios de información Llevándose las manos en la cabeza Intentando tachar a Phil Spencer de mentiroso Cuando la realidad es que no Amigo de la comunidad sana Que no Que Phil Spencer nunca dijo Lo que algunos estáis interpretando Eso es algo que vosotros queríais oír en un momento dado Y la segunda cosa que quiero aclarar Es una que vengo avisando en este canal Desde hace ya una buena temporada Microsoft hará con Activision Blizzard Lo que le venga en gana Hará con sus videojuegos, exclusividades Los pondrá multiplataforma Según le convenga en cada caso Eso tenerlo muy presente A excepción de que se dé la circunstancia De que Microsoft se comprometa Con algún organismo regulador Que no con Sony Sino con algún organismo regulador Hacer ciertas concesiones Pero eso es algo que tiene que salir de Microsoft Los organismos no pueden obligar A que un título, un producto en particular Sea multiplataforma durante el resto de los tiempos Porque no sabemos a dónde irán esas plataformas Pero bueno, eso daría para un debate completamente aparte Así que sí, si se acaba concretando la adquisición de Activision Blizzard Sea a finales de este año O sea, a primera mitad de 2023 Microsoft con todo el catálogo existente Por supuesto, lo mantendrá en PlayStation Pero lo que venga a futuro hará lo que quiera Y ahora vamos con el análisis de las palabras de Jim Ryan Lo primero de todo Jim Ryan como tal, como parte implicada Y sobre todo como aludido en las recientes declaraciones públicas De Phil Spencer, pues entiendo y encuentro normal que salga a pronunciarse Acerca a este tema Sobre todo si en una entrevista le preguntan sobre el mismo ¿Vale? Se ha convertido en algo público Como él mismo dice Así que no me parece ninguna frivolidad Que Jim Ryan opine acerca de este tema O se pronuncia Hasta aquí todo bien El problema es que Jim Ryan prácticamente ha salido a llorar Y es a mí algo que me ha sorprendido muchísimo Jim Ryan ha salido literalmente a llorar en público Acerca de lo que está pasando con Activision Bizar Y lo peor de todo Poniendo a los jugadores por medio Cuando realmente lo que hay detrás de todo esto son Los propios intereses de la marca PlayStation Los propios intereses que pueda tener Sony en un momento dado Con el caso Call of Duty El cual una vez más se demuestra Como defienden los papeles de Brasil Que es el videojuego más importante de PlayStation Y es la cruda y dura realidad Por mucho que nos pensemos Que los exclusivos Que los grandes juegos de Naughty 2 Que no sé qué, no sé cuánto Lo siento mucho Pero no Y obviamente en el caso de Xbox Es tres cuartas parte de lo mismo Estos son los videojuegos que mueven a las masas Estos son los videojuegos que mueven a la gente A tener videoconsolas Hay gente que literalmente no juega a otra cosa Más allá de su Call of Duty Su Fifita Y su Fortnite Sabíamos esto desde hace muchísimo tiempo Jim Ryan Una vez más vuelve a aceptar esa realidad Vuelve a aceptar la realidad de que Call of Duty Es importantísimo para PlayStation En estas declaraciones Al igual que en el resto de entrevistas No vais a escuchar hablar a Jim Ryan De Crash Bandicoot No lo vais a escuchar hablando de Spiro the Dragon No lo vais a escuchar hablando Ni siquiera de Overwatch O Diablo Porque le importan una reverenda mierda Hay que decirlo así de claro A Jim Ryan todos estos videojuegos No le interesan Lo que le interesa es Call of Duty Para los románticos Que piensan que todos los otros videojuegos Son los más importantes Y ahora viene la parte en la que respondo a Jim Ryan Sobre este tema Por supuesto también os dejo una reflexión acerca de ello Jim Ryan dice que esta propuesta Le parece como dice Indecente Le parece una apropiada Concretamente la palabra es inapropiada Es lo que dice textualmente Jim Ryan Ok Le parece inapropiada Porque Call of Duty lleva en PlayStation 20 años Y los jugadores Bla 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 Bueno Sobre esto habría que decir lo siguiente Señor Jim Ryan Usted y todos los que había antes de usted Todos y cada uno Con Call of Duty No han parado de hacer Exclusivos de eventos Exclusivos de betas Exclusivos de contenido tipo zombies Tipo armas Tipo un mogollón de cosas No han parado Ustedes incluso Han puesto cláusulas Por las cuales Ciertos juegos de esa franquicia No han entrado jamás En un servicio de suscripción Ajeno al vuestro Eso Eso ¿Dónde queda? ¿Dónde queda aquí? Lo apropiado Microsoft está comprando Un estudio de desarrollo Y aquí Microsoft hará con su producto Lo que le dé la gana No va a venir Aquí un agente externo A decirle Lo que le parece Apropiado No Microsoft de hecho Está siendo Demasiado buena Obviamente A Microsoft Le interesa Que Call of Duty Siga unos cuantos años más En PlayStation Porque si no Podrían cargarse las franquicias Si dicen de repente De un día para otro Exclusivo de Xbox Pues a lo mejor Pierden a una base de jugadores enorme Que se buscará otro videojuego Y eso lo quiere evitar Microsoft Por eso va a hacer Una transición dulce Gana Microsoft por una parte Y gana Sony por otra Que tiene un margen De un total De 5 años Para crear su propio videojuego Pero aquí Nuevamente A Jim Ryan Pues eso No le vale ¿Por qué? Pues porque Sony Tiene muy mal perder Tenía un control Sobre el mercado La pasada generación Que parecía que Esta generación Iba a ir a más Y no está siendo así Ve que se le está escapando De las manos Y habla En este caso De los jugadores Y de socavar Sus derechos La calidad de los juegos Y no sé qué No sé cuánto Jim Ryan Jim Ryan ¿Cómo que socavar A los jugadores Cuando llevas Quitándole contenido De Call of Duty A la gente De otras plataformas Durante años ¿Cómo que socavar Que si los jugadores Y no sé qué No sé cuánto Hablamos de Street Fighter Hablamos de Final Fantasy 7 Hablamos de Final Fantasy 16 Hablamos de Force Poké Hablamos por ejemplo De un posible Silent Hill Que anunciarían En unos días Según algunos rumores Como exclusivo Ah no Eso no interesa Aquí lo que está diciendo Jim Ryan A grosso modo Es Vosotros no podéis Tener exclusivos Porque eso nos hace daño A nosotros Nosotros Somos la élite del gaming Podemos hacer lo que nos dé la gana Lo hemos hecho durante Todas nuestras generaciones Desde la primera Hasta la última Vosotros Ni se os ocurra Hacer exclusivos ¿Por qué? Pues porque no nos da la gana Porque estamos muy cómodos En este mercado Y vosotros no podéis Adquirir tanto poder En definitiva Microsoft No nos haga daño Y por favor Que nadie me saque A relucir el caso De Bungie Porque no vendría Prácticamente al cuento Ya que Bungie Cuando la compra Sony Vino con una condición Por delante muy clara Si nos compráis Y queréis que nos unamos A la familia De Playstation Nosotros seguiremos Operando de manera independiente Y lanzando nuestros videojuegos En todas las plataformas Sony aceptó ese trato Microsoft pudo haber comprado Bungie Y no lo hizo precisamente Por lo mismo Porque Microsoft Quiere contenido exclusivo De su ecosistema Esto no se trata Como decía Phil Spencer De quitar juegos A otros usuarios Se trata precisamente De hacer crecer un negocio Que de hecho se expande Mucho más allá De las videoconsolas Un universo En el que Sony Ha vivido encerrada Demasiado tiempo No se quiere adaptar A los nuevos tiempos Hasta épocas recientes Donde ya sus videojuegos Si salen en más sistemas Y eso es de lo que va A lo que está haciendo Microsoft Y obviamente Cuando tú haces una compra Tan grande como Activision Blizzard No lo haces Para que todo siga Exactamente igual Y así va a ser Las cosas van a cambiar Obviamente Todo esto está supeditado A que se apruebe La adquisición Entre Microsoft Y Activision Blizzard Y King De acuerdo Una vez se apruebe Todo eso Pues es cuando Veríamos ejecutado Todo lo que se está comentando Vale Seguramente Activision Y Microsoft Ya están llegando Diferentes acuerdos Hablando de posibles Exclusividades De cara al futuro Etcétera Etcétera Eso ya digo yo Que entre bastidores Se está hablando Ahora mismo Sony no va a cerrar Ningún exclusivo más Con Activision Blizzard Más allá de lo que Ya tuviese firmado Eso tenerlo siempre Muy presente Y aquí Jim Ryan Confirma que Call of Duty Concretamente El resto de títulos Como digo Les da exactamente igual Será un videojuego Que durará Por lo menos Tres añitos más Después de que se acaben Los acuerdos con Sony Que deberían de ser Allá por el año 2024 Pero en fin Aparte de esto Tenemos que comentar Otras noticias ¿Os acordáis De cuando hace Unos días apenas Yo comentaba en este canal Ciertas noticias Alarmistas Que decían Que Game Pass No tendría juegos De día uno Durante lo que resta De año de las third parties Pues bueno Nuevamente Nuevamente Algunos sabemos leer Hacemos el trabajo Mejor que la prensa Y si Gungrave Gore En este caso Un videojuego Del que ya hemos hablado Llegará de día uno Al Game Pass El próximo día 22 de noviembre Y es que si Hasta hace poco Pues era un rumor Como yo comenté Pues venía de una fuente Bastante fiable Que este título llegaría Y en este caso Ya se vio Que incluso En algunos correos Pues acababa Llegando la publicidad Y parece que se les ha colado Un poco Pero bueno Ya es oficial Este videojuego En el cual Pues seremos Un personaje Bastante violento Que por lo visto Pertenece a un manga Yo la verdad Que en este En este lore No estoy tan puesto Sé de la existencia De títulos anteriores En consolas Como Playstation 2 Pero no los había probado Pues hasta la fecha Y ahora tendremos Una oportunidad de oro Ya que este título Que estáis viendo En pantalla Lo vais a poder disfrutar Desde el mismo día de salida Sin costo adicional Un título Que nos abarcará Pues alrededor De unas 12 horas Seguramente Título que también Tendréis disponible En Playstation 4 Y Playstation 5 Además de por supuesto En Steam ¿Vale? Y que no se me ofenda Nadie por favor Que cuando vi Titulares como el que Pongo ahora mismo En pantalla Yo ya me pensé Digo seguramente Más de uno Se lo acabe creyendo Y vimos a muchos De la comunidad sana Sacando el champán Diciendo ¡Ay! Que ya os quedáis Sin videojuegos De aquí a final de año No sé que No sé cuánto Lo que os dé la gana ¿Sabéis? Lo que os dé la gana Pero cualquiera Que se leyese la noticia Y no hay que hacer Un trabajo de investigación Ni hay que ser insider Realmente lo que decía Acerca de los videojuegos Día uno Game Pass Es que no llegarían Grandes Fear Parties Pero es que realmente Grandes Fear Parties De aquí a final de año Apenas quedaba Pues Calixto Protocol Como posibilidad Fuera de eso El resto de videojuegos Tienen compromisos Publicitarios Con otras plataformas O son videojuegos Exclusivos De esas otras plataformas Con lo cual Es obvio que no van a llegar A Game Pass Pero sin embargo Algunos tradujeron eso Como cuidado Que no van a llegar Más videojuegos Fear Parties Durante lo que resta de año Al Xbox Game Pass Pues bueno Microsoft literalmente Está trayendo Todo lo que puede Lo que sí deberíamos de recibir También hacia finales de año Es este título Que estáis viendo en pantalla Sí The Witcher 3 The Witcher 3 Recordad que tenía Pues un parche De actualización A nueva generación Que debería de salir A lo largo de este 2022 Sin embargo Pues no hemos tenido Ninguna clase de noticia O actualización Más allá de lo que hemos comentado De CD Projekt Acerca de Cyberpunk Su DLC Y movidas Y actualizaciones Por el estilo Como por ejemplo La que le cayó A Series S Pues bueno Sobre esto Que seguramente Muchos andabéis preocupados CD Projekt Ha comentado lo siguiente Y es que parece ser Que sí El parche De nueva generación De The Witcher 3 Llegará a finales De este año Los planes No han cambiado Está previsto Que el videojuego Siempre el que lo tengáis Por supuesto Se actualizará De manera gratuita Durante los próximos Tres meses Bueno Durante el último trimestre Del año Para ser más exactos Así que Si alguno quiere Echarle un nuevo vistazo A las aventuras De Geralt de Rivia Pues este final de año Va a ser Una propuesta La verdad Bastante interesante Yo seguro Incluso Puede que aproveche Durante lo que es El mes de diciembre Las épocas festivas Para echarle Un pequeño voltio Pero bueno Ya sabéis que se trata De un videojuego Que ha vendido Pues alrededor De 40 millones De copias Desde que se ha lanzado Uno de los juegos Más exitosos De la pasada generación Que va a incluir En este caso Pues nuevas gráficas Van a mejorar mucho Lo que es el apartado visual Que ya de por sí Se veía muy bello Se veía muy hermoso Pero que todavía Va a verse Un poquito más detallado Sobre todo Aprovechando las capacidades De las nuevas consolas Para Playstation 5 Y Xbox Series También tendremos Por supuesto Mejoras de rendimiento Seguramente Lo que es la tasa de frames Pues vaya muchísimo mejor Que la generación De PS4 Y One Que bueno No dio de sí Todo el potencial Que pudo dar este título Pero en fin Aparte de eso También tendremos Un DLC Inspirado en la serie De Witcher Aunque en este caso Viene de pago Por otra parte Será un contenido Adicional Que tendrás que pagar Según se han introducido En las últimas Informaciones Acerca de este título Y para cerrar Os voy a contar un chiste Atomic Heart Se va al próximo año 2023 Sí Es el chiste recurrente De este 2022 Y el más repetido Seguramente Poniendo por supuesto El nombre de todos Videojuegos En el caso De este título Pues esperábamos Que el videojuego Saliese durante el último Trimestre del año Yo he pensado siempre Que por los conflictos Que hay allí En esa zona Y tal Pues iba a ser La cosa bastante complicada Y han estipulado En último momento Que eso sí El retraso No va a ser especialmente grande Dicen invierno Durante el próximo invierno Lo cual abarca Pues alrededor De entre el mes de enero Y mes de marzo Del próximo 2023 Así que si algo Lo esperaba para diciembre Va a tener que esperarse Un poquito más Aunque en este caso El problema es que Se va a solapar Con toda esa línea De títulos Que salen durante El primer trimestre Del año Que no son pocos Y que repasaremos Por supuesto En este canal Pero en fin Aparte de todo esto Quiero recordar Que la Tomy Heart No es un videojuego exclusivo Que va a mucha gente Bastante perdida por ahí Diciendo que es boxe Detrás de otro videojuego Este videojuego Sale en Playstation ¿Vale? Simplemente tiene un acuerdo Así que nada que ver Pero en fin Sobre todo esto Y lo que hemos hablado De Jim Ryan De Playstation De Sony Y de toda la movida También con el Game Pass Podéis ir dejando Vuestras opiniones En la caja de comentarios Como es habitual También os invito Que vayáis a los links De la descripción A Eneba Porque si compréis A partir de ahí Me ayudáis muchísimo Y encontraréis ofertas Maravillosas Y también os invito Como siempre A que disfrutéis mucho De los videojuegos Un saludo ¡Suscríbete al canal!